Ricardo Ramírez, su dueño, lo ha criado de este potrillo Del año del 2012, 20 de abril, he nacido y nació para Día 13 de febrero, le ganó al carretonero Y es grande su trayectoria, sus patas que más que corrieron 2016 el año, el día 14 de mayo Por mucho reconocido, esa bestia tan famosa ¡Vamos! 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 Que tire la primer piedra Cada raya que divisa en mi piel Tiene su significado Me parece que una vez les aclaré Que en las calles fui graduado Si el señor salí del barrio No se explica cómo es que ella ya nace No es porque se anima la verdad Yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida El camino de su vida Y aún así yo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina Falta mucho por hacer Mi fachada siempre porta un perfil De seguro ese es mi estilo Formo parte de los grandes empresarios Que me miran muy sencillo Tengo gente que apoya mis decisiones Nunca me han dejado solo El trabajo es en equipo chavalones Han sido muchos los loros Y orgulloso estoy de todos Hay un ángel que me cuida desde arriba Al cual yo le echo de menos Yo le prometí mirar por la familia Eso es lo que estoy haciendo Con un trago se me vienen los recuerdos Hago como extraño a mi padre Mientras muchos me enseñaran con el dedo Juego mi personaje Soy ese del tatuaje No se explican cómo es que llegué a la cima Pues porque se anima la verdad Yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida Ya que vino de su vida Y aún así lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina Falta mucho por hacer Por así Aquí la vamos como haciendo con mucho gusto